Hazel se pasa prácticamente el mes entero Hablándole a todo el mundo De su viaje a Lake George Se lo cuenta a la vecina A la familia Carrie Se lo cuenta a su tía A sus padres Se lo cuenta a todo el mundo Pero es ahora cuando las cosas Parecen torcerse Muy buenas a todos Y bienvenidos un día más A mi atarrada de la biblioteca Por si no me conoces me presento Me sacan el Flesh Flesher Y cada semana Si todo va bien Traigo a este canal Los misterios más impactantes de la historia A muchos el nombre Twin Peaks Probablemente no os diga nada Pero os digo que fue una serie de los 90 Muy exitosa Probablemente os suene Twin Peaks Fue una serie creada por Mark Frost Y David Lynch Que giraba en torno a la muerte De Laura Palmer Múltiples realidades Múltiples sospechosos Fantasmas Misterios Ahora que estamos en verano Apetece muchísimo ver esta clase de series O al menos a mi Y más cuando están basadas En hechos reales Porque si Twin Peaks Está basada en el caso De Hazel Drew Un crimen acontecido En 1908 Así que si queréis saber Quién fue Laura Palmer realmente Ya sabéis Apagad todas las luces Cerrad todas las puertas Y poneos cómodos Porque aquí empiezan Vuestras nuevas pesadillas Y bueno y así más Empezamos El 11 de julio de 1908 Un grupo de chicos que hacen senderismo Encontran el cuerpo sin vida de una vía chica Flotándose en las aguas del estanque De Tears Pond En Sand Lake Nueva York El nombre de aquella chica Era Hazel Irene Drew Y era una de las más bellas De todo el pueblo Rubia Ojos azules Educada Respetuosa Bien vestida siempre Era una chica amada y querida por todos Y nadie Absolutamente nadie Tenía nada en contra de ella Pero la forma en que fue encontrada Dejaba claro Que fue asesinada Su cuerpo Estaba bastante descompuesto En la parte posterior de su cabeza Tiene un fuerte golpe Y pero hasta en el agua Sus pulmones Estaban vacíos Así que ni se había ahogado Ni aquello parecía ser Un accidente Los años pasaron Y la policía tuvo Muchísimos sospechosos Amigos, vecinos, familiares Muchísimos hombres Fueron acusados Pero ninguno de ellos Fue procesado Así que poco a poco Se creó una leyenda En torno al estanque Una leyenda que decía Que el fantasma de Hazel Daba vueltas Por entre los árboles Y esa leyenda En torno a los 60 Llegó a oídos Del pequeño Mark Frost Quien en la adultez Junto a David Lynch Creó la serie The Twin Peaks Una serie basada En esta extraña muerte Hazel Ayrindriu Nació el 3 de junio De 1888 En Poukenskill Nueva York Siendo una de las hijas Del humilde matrimonio De Julia Y John Drew Como era habitual En aquellos tiempos Hazel No era hija única Algunas fontes dicen Que era la segunda De 13 hermanos Y otras que era la segunda De 7 Pero sea como sea De lo que sí podemos estar seguros Es que los Drew Era una familia muy numerosa Al poco tiempo De su nacimiento Los Drew se mudaron A un pequeño pueblecito Llamado Sand Lake Ubicado en Nueva York Una tierra que por cierto Tenía muy buena fama Sand Lake En el año 2000 Tiene aproximadamente 7900 habitantes Y teniendo en cuenta esto Podríamos decir que por la época Debía tener Muchísimos menos Era una zona principalmente poblada Por personas De clase alta Abogados Empresarios Nuevos ricos Jueces Sin embargo Los Drew Era una familia De clase obrera No eran pobres Pero tampoco tenían muchísimo dinero Sin embargo Todos ellos Eran tan educados Y respetuosos Que todo Sand Lake Los adoraba Vestían bien Tenían buenos modales Tenían bastantes contactos Julia Drew Al igual que su hermana Minnie Taylor Era empleada del hogar Limpiaba los hogares Lavaba la ropa Planchaba Y tenía las llaves De todas las casas Así de cuando Hazel Cumplió 13 años Su madre La metió en el negocio Primero como limpiadora Y después Como institutriz Primero trabajó en la casa De Thomas Hislop Y después Era de John Tupper Y finalmente pasó a manos De la casa De los Carrie Donde se dedicó principalmente A cuidar de los niños Se dice que media que iba creciendo Hazel fue llamando más atención De todos los hombres Su tez era muy pálida Sus rasgos Eran muy finos y delicados Su cabello Era rubio y voluminoso Y sus ojos De un intenso azul Era educada Simpática Carismática Dulce Y sabía perfectamente Qué palabras usar Para encantarle a todos Así que todos los chicos Ricos o pobres Se enamoraban de ella En el año 1907 Cuando tenía 19 años de edad Se convirtió en la mejor amiga De la hermana de su madre Minnie Taylor Quien por aquel entonces Tenía 39 años Minnie y Hazel Aparentemente Lo hacían todo juntas Se iban de compras De viaje Compartían secretos Pero las malas lenguas decían Que Minnie Era una mala influencia Para la joven Hazel Se decía que Minnie Era meretriz Y que había convencido a Hazel Para que hiciera las calles Junto a ella Pero hasta el fin y al cabo So eran rumores Y quienes conocían a Hazel La habían incapaz De hacer algo así Era educada Dulce De gustos refinados Era una chica demasiado perfecta Para tener esa vida O al menos Eso creían todos Con el pasar de los años Los pares de Hazel Se mudaron a Troy A 20 minutos de distancia De Sand Lake Pero la chica Por un motivo u otro No se fue con ellos De hecho Sigó trabajando en Sand Lake Hasta que la familia Carrie La llamó para que fuera a su casa A trabajar como institutriz Edward Carrie y su esposa Contrataron a Hazel Como interina Es decir De lunes a viernes Viviría con ellos Y sábados y domingos Sería libre Para ir donde quisiera Para viajar Para ver a sus amigos Para volver a Sand Lake Y cabe decir que su sueldo Aunque era bastante bajo Estaba muy bien para la época En 1906 Hazel se compromete Para casarse Está muy feliz Muy contenta Se lo cuenta a todos Pero al poco tiempo Contra la gripe Y su prometido la deja Y se casa con otra Esta parte de la historia No queda muy clara No sabemos si rompieron por la enfermedad Si porque la engañó Si porque se pelearon Nada en este punto Parece quedar claro Pero la parte interesante de la historia Viene a continuación Y es que en el invierno de 1907 Hazel se ausenta del trabajo Escribe una carta de disculpa Y dice que no puede ir a trabajar Porque está muy enferma No le dice a nadie Que enfermedad tiene Si huirve a ser gripe Si es un catarro Si es un dolor de muelas Y durante tres semanas enteras Se esconde en la granja De su tío William Taylor Durante tres semanas Es cuidada por su hermano mayor Joseph Y por la esposa de este Eva Durante ese tiempo Nadie la vio salir No miró por las ventanas No paseó por el campo Nada de nada Se limitó únicamente A pasar esas tres semanas Metida en la cama Y escribiendo cartas Cartas para amigos Familiares Conocidos Y en todas ellas Nunca especificó De que estaba enferma Nunca le dijo a nadie Al menos por escrito Que le estaba pasando Pero una amiga suya Llamada Mina Jones Le respondió a una de las cartas Con la siguiente frase Lo siento mucho Mucho querida Sé exactamente Cómo sentirme por ti ¿A qué se refería con estas palabras? ¿Acaso Mina sabía Qué le pasaba a Heysel? Lo interesante de esta enfermedad Es que durante tres semanas Heysel no fue visitada Ni por un médico Ni por su tía Minnie Ni por sus padres Tres semanas enteras Completamente aislada del mundo Sin sus padres Sin un médico Sin su tía Quien supuestamente Era su mejor amiga Heysel simplemente estuvo Tres semanas Encerrada en un cuarto Y metida en la cama Así que los rumores Comenzaron a correr Rumores a los que volveremos Un poco más adelante Como he dicho anteriormente Heysel siempre tuvo Un gusto muy refinado Vestía la moda Se peinaba muy bien Se arreglaba Se cuidaba Pero algo que sus amigas Remarcaban muchísimo Es que parecía vivir Por encima de sus posibilidades Comía en restaurantes caros Lleva ropa a medida Viajaba en tren En tranvía Se fue a Boston A Providence A Nueva York Con un suelo de institutriz No puede pagar todo eso Pero ese estilo de vida suyo No llamó la atención Hasta principios De 1908 Ha sido y sigue siendo Una fuente constante De asombro Para la señorita Weaver Como su amiga Logró vivir tan bien Usar atuendos Tan elegantes Hacer tantos Y tan largos viajes Y disfrutar De tantos almuerzos En tan caras hosterías Con su salario Como institutriz New York Evening World 29 de julio De 1908 Obviamente todo esto Genera muchas incógnitas ¿Cómo era posible Que una chica Con un suelo normal Pudiera pagarse todo eso? O era muy ahorradora O tenía Una doble vida Una doble vida Que le daba El doble de ingresos Algunos dijeron Que podía tener Dos empleos Pero los más retorcidos Decían que Hazel Tiene un amante rico Que le pagaba Todos caprichos Nunca la había Encompañado un hombre En todo el tiempo En que estuve en Troy Y me dijo Más de una ocasión Que no tenía Ningún amante De verdad Ella podría hacer Que un dólar Vaya más lejos Que cualquier otra mujer Que haya visto Carrie Weaver Amiga De Hazel Drew A principios de mayo Terminando en 2008 Hazel hizo las maletas Y se fue a Nueva York Lo curioso del viaje Es que supuestamente Se fue sola No fue con amigos No fue con familiares Directamente nadie sabía Con quién viajó Pero el 30 de mayo De ese mismo año Hazel Hace ese mismo viaje Con su amiga Carrie Weaver La señora Green Jefa de Carrie Para que tuvieran Un buen viaje Les pagó Un hospedaje asequible En un hostal cualquiera Pero Hazel A último momento Rechazó la oferta Canceló la reserva Y pagó otro hospedaje En un hotel De mayor caché A Carrie este cambio La dejó en shock Básicamente porque Ella no podía pagar esto No podía pagar un hospedaje En un lugar como aquel Pero Hazel dijo Que no se preocupase de nada Porque ella Se encargaría de todo El 1 de junio Hazel Drew Y Carrie Weaver Vuelven juntas A Sun Lake Y de camino a casa Hazel le comenta a Carrie Que el fin de semana Del 4 de junio Pretende irse de viaje A Lake George Le cuenta que tiene Muchas ganas de ir Que nunca ha ido Que está muy emocionada Muy ilusionada Y se pasa todo el camino De vuelta Hablando de las maravillas De su futuro viaje De lo bien que se lo va a pasar De lo contenta que está Y sobre todo remarca Lo muchísimo Que la va a echar de menos Hazel se pasa Prácticamente el mes entero Hablándole a todo el mundo De su viaje a Lake George Se lo cuenta a la vecina A la familia Carrie Se lo cuenta a su tía A sus padres Se lo cuenta a todo el mundo Pero es ahora cuando las cosas Parecen torcerse Y es que el 3 de julio Hazel va a ver a su modista La señora Shoemaker Y le suplica Prácticamente de rodillas Que le confeccione rápidamente Una nueva camisa Ella misma Trae una tela especial Una tela que supuestamente Acaba de comprar Y le pide a la señora Shoemaker Casi con lágrimas en los ojos Que le haga una camisa Para ayer Quiere una camisa nueva La quiere para ahora La quiere para ayer Y su desesperación Llega a tal punto Que ofrece pagarle Todo lo que le debe Sumándole además El precio De esa camisa Obviamente la modista Esta actitud Le parece muy extraña Hazel era muy caprichosa Pero nunca antes Había hecho algo así Era una chica paciente Tranquila Simpática Agradable Y nunca se ha presentado De esa manera Nunca le había exigido Nunca había estado tan desesperada Así que la mujer Simplemente Acepta Le hace la camisa rápidamente Se la entrega Y se despide de ella Y cabe decir que Hazel Le paga todas sus deudas Y le suma además El precio de la camisa ¿Recordáis el viaje A Lake George Que tanta ilusión Le hacía Hazel? Pues resulta que el viaje Jamás se llevó a cabo El sábado 4 de julio En un repentino cambio de planes Hazel hace las maletas Y se va junto a Minnie Taylor A Troy Y a Skinnectady Pasa junto a su tía Todo el fin de semana Y supuestamente Se lo pasa muy bien El lunes 6 de julio Se levanta como de costumbre Se viste adecuadamente Se peina Se arregla Se perfuma Y empieza a trabajar Con los niños De la familia Cari Pero cuando el reloj Toca a las 10 Su actitud Cambia drásticamente El trabajo de una institutriz Es principalmente Educar e instruir A los hijos de una familia Cuidar su educación Su vestimenta Su formación Pero en cierto momento La señora Cari Se acerca a Hazel Y le pide Que lave la ropa de la casa Que haga la colada Que planche Que limpie Desde los 13 años Hazel Estuvo trabajando de eso Estuvo limpiando casas Pero en cierto momento Dejó de hacerlo Para cuidar a niños Su trabajo Era otro Era un trabajo mejor pagado Un trabajo Mucho mejor considerado Y quizás al escuchar a esa mujer Tratarla como antes Sintió que su orgullo Estaba siendo herido Así que era muchacha Se quitó el delantal Lo tiró al suelo Y le dijo Que lo dejaba No dijo nada más Simplemente se quitó el delantal Lo tiró al suelo Y dijo que lo dejaba Y a continuación Fue a su cuarto Se hizo la maleta Y se marchó Entre las 11 y 20 Y las 11 y 30 minutos Una chica llamada Mary Robinson Vio a Hazel Drew En la Union Station La estación de trenes De la ciudad de Troy Mary remarcó que al verla Quedó sorprendida Por dos motivos El primero es que sabía Que Hazel A esas horas Debería estar trabajando Y el segundo es que la chica Portaba consigo Una maleta Esto era extraño Porque supuestamente Ese fin de semana Hazel Se fue a Lake George Se pasó un mes entero Diciéndole a todos Que ese fin de semana El fin de semana Del 4 al 5 de julio Se iba a Lake George Lo repitió durante un mes entero Y después de viajar Volvió a estar en la estación Con otra maleta Y hacer dos viajes Tan seguidos Era muy costoso Algo que una simple institutriz No se podría permitir Así que Mary Se acercó a Hazel Y comenzó A hablar con ella Ella me preguntó A dónde iba Y le dije mi destino Luego le pregunté A dónde iba ella Y dijo Oh Río abajo Esto fue tan evasivo Que le pregunté A dónde iría Río abajo Y ella dijo Tal vez Hasta Nueva York En ese momento Se llamó un tren Y Hazel Fue la mantenía de boletos Compró uno Y luego salió Al cobertizo del tren El único tren De la Union Station Que iba en dirección Río abajo Era aquel Que iba a Albany Por ello se plantearon Dos opciones La primera opción Es que Hazel Fue hacia de Rensiller Donde supuestamente Vivían Algunos parientes suyos Pero ninguno de ellos Vio a la chica Aquella mañana Así que la segunda opción Es que Hazel Hubiera quedado con alguien Entre Albany Y Troy Hazel pudo quedar con alguien Que nadie más Parecía conocer La chica subiría un tren Bajaría a alguna estación Vería a alguien Subiría a otro Y volvería a la Union Station A la 1 y 15 minutos Momentos En los que fue vista Sin su maleta La chica en algún momento Fue a la consigna de la estación Y pagó para que enviaran su maleta A la casa de sus padres Esto puede sonar muy normal Para la época Pero Es muy extraño Teniendo en cuenta dos puntos El primero es que esta costumbre Era muy propia De las claves altas Ya que pagar para que enviasen tu maleta Era muy costoso Sin embargo Parece ser que Hazel En ese momento Tiene el dinero suficiente Y el segundo punto es ¿Por qué Hazel pagaría Porque enviasen su maleta? ¿Por qué no la llevaría Ella misma? ¿Acaso la maleta pesaba demasiado? Pues bien La respuesta a la pregunta Es no Ya que su maleta Prácticamente Iba vacía En esa maleta había Varios conjuntos De ropa interior Un peine Un cepillo de dientes Un camisón Una bata tipo kimono japonés Y un pequeño bolso Dentro del cual Había un relicario En forma de corazón Un pañuelo Y un recorte de periódico Fechado el 7 de octubre De 1907 Un recorte en el cual Podían leerse Las siguientes palabras Edward Lavois Se da Chatanuga Tennessee Donde va a permanecer Todo el invierno ¿Quién era Edward Lavois? Es todo un misterio Y por qué Hazel Tenía ese recorte encima También lo es Otra cosa muy interesante Que hizo Hazel Fue No solo pagar Para que ibasen su maleta A casa de sus padres Sino para que al mismo tiempo Fueran recoger sus pertenencias A casa De la familia Carrie Supuestamente En casa de los Carrie Hazel tenía un baúl Con todas sus cosas Con su ropa Con su dinero Con sus zapatos Así que pagó a alguien No solo para que llevase Su maleta a casa De sus padres Sino también para que recogiera Su querido baúl Un baúl cuyo contenido Revisaremos Un poco más adelante Desde el 1 y cuarto del mediodía De lunes 6 de julio A las 6 del mediodía Del martes 7 de julio Nadie volvió a ver A Hazel Drew Nadie supo Dónde pasó la noche Ni con quién Pero lo que sí parece seguro Es que un anciano llamado Peter Sipperby Mientras pasaba en coche Por Avril Park En Albia Vio a una pareja De chicos jóvenes Sentados En un banco La chica llevaba puesta Una camisa blanca Y en su brazo Tenía un sombrero negro Con tres plumas Del mismo color Ambos muchachos Tienen entre 19 Y 20 años de edad Y el chico que le acompañaba No le quitaba Los ojos de encima Según Sipperly Este muchacho Era alto y esbelto Pero aparte de eso No dijo nada más Las horas pasaron Y nadie más Volvió a ver a Hazel Nadie habló con ella Nadie le vio pasar Pero hacia las 7 y cuarto de la tarde Dos hombres Le vieron pasear Por el camino de Taborton En Sand Lake Estos hombres eran Frank Smith De 17 años Y Rudolph Gantram De 34 Ambos iban montados En un coche Que conducía a Rudolph Y Frank Iba sentado En la asiento del copiloto En este punto Os preguntaréis ¿Cómo era posible Que estos hombres Conocieran a Hazel? Y la respuesta Es muy sencilla Y así como comenté Anteriormente Prácticamente todos los chicos De Sand Lake Estaban enamorados De Hazel Drew Era guapa Educada De gustos refinados Y prácticamente Todos ellos Estaban como locos Porque esta chica Simplemente Le sonriera Y Frank Smith Era su fan número uno Así que la saludó Muy feliz Muy alegre Mientras ella lo hizo Moviendo la cabeza Y sonriendo Estaba paseando Por Taborton Road Balanceando Ociosamente Un sombrero Como si tuviera Un recado especial Según Frank Hazel Llevaba botas victorinas De tacón Una falda larga y negra Una camisa blanca Guantes también blancos Un alfiler decorativo Con la letra H Y un sombrero negro Con tres plumas De avestruz Tres plumas que por cierto Eran del mismo color Tenía el pelo bien peinado La ropa bien planchada Y su actitud Era la de siempre Estaba sonriendo Estaba alegre Contenta Y cuando le preguntaron A dónde iba Ella respondió Que a buscar frambuesas En la dirección En la que la chica Estaba caminando Puede llegar A dos lugares distintos El primero Era la granja De su tío William Taylor Y el segundo Era la granja De la familia Swulski Lugar donde vivía Su hermano pequeño William Drew Un niño aproximadamente Siete años Era bastante tarde Pero la chica Iba por frambuesas Y además Iba en dirección A dos lugares Que conocía perfectamente La casa de su tío Y la casa de los Swulski Pero acaba de decir Que a partir de aquí Nunca más nadie Volvió a verla El día 11 de julio De 1908 Un grupo de hombres Que hacían senderismo Cerca del estanque De Tears Pond Encontrón el cuerpo Sin vía de Hazel Flotando Sobre sus aguas Entre estos hombres Estaban Frank Smith Y William Taylor El cuerpo se encontraba En avanzado estado De descomposición Y además Presentaba indicios Que daban a entender Que aquello No había sido un accidente Primeramente tenemos Que cuando el cuerpo Fue encontrado en el agua Los pulmones No había rastros de ella Así que la chica No se había ahogado Después tenemos Que la parte posterior Del cráneo Tenía un fuerte golpe Un golpe que supuestamente Era la causa de su muerte En tercer lugar tenemos Que la chica Estaba completamente vestida Camisa blanca Lazo en el cuello Falda larga y negra La misma ropa Que llevaba puesta Cuando Frank Smith Y Rudolf Gandram La vieron Por última vez En cuarto lugar Tenemos que su vientre Estaba ligeramente hinchado Cosa que muchos dijeron Que era indicativo De que la chica O estaba embarazada O se había practicado Un aborto Y en último lugar Tenemos Que el cuerpo Estaba tan descompuesto Que solo supieron Que era ella Por su dentadura Dentadura en la cual Había múltiples Empastes de oro Otro punto interesante Es que una orilla del estanque La policía encontró Varias pertenencias De Hazel Drew Pertenencias Que habían sido colocadas De una forma muy delicada Solo una roca Su sombrero negro Sus guantes blancos Bien doblados Y su alfiler decorativo Con la letra H A partir de aquí Es cuando todas las alarmas Se disparan Como se ha repetido En varias ocasiones A lo largo de este caso Hazel era una chica Muy querida En Sand Lake Todos los chicos Iban detrás de ella Chicos de clase alta Y chicos de clase baja Estaban como locos por ella Así que cualquiera de ellos Podía haberla matado Primero estaba Frank Smith Quien fue el último En verla con vida Y el primero En encontrar su cuerpo Después estaba William Taylor Tío de Drew Quien tenía depresión Desde hace varios años Y quien además Recientemente Se intentó Quitar la vida Estos hombres Parecían sospechosos Pero más sospechosa Era La actitud de algunas personas Muy cercanas A Hazel Drew Personas tales Como su queridísima Tía favorita Minnie Taylor Cuando el cuerpo de Hazel Fue encontrado Minnie Taylor Pidió el silencio De muchas personas Fue a casa de amigos De conocidos De familiares Fue a casa de muchísimas personas Y a todas ellas Les pidió Que quemaran las cartas Que mantuvieron con Hazel Cuando esta estuvo Extrañamente enferma ¿Recordáis que tiempo atrás Hazel estuvo enferma Durante tres semanas Y que no le contó a nadie Que le pasaba exactamente? Pues Minnie le pidió A todas las personas Que escribieron cartas entonces Y que le dieron cartas suyas Que las quemasen Ipso facto Especialmente A Mina Jones La amiga que respondió a Hazel Con la siguiente frase Lo siento mucho Mucho querida Sé exactamente Cómo sentirme por ti ¿Por qué Minnie pediría a todos Que quemasen las cartas? ¿Es que acaso ocultaba algo? Según William Clemens Que en aquellos momentos Era el criminólogo Más importante del mundo Hazel estuvo en la casa De su tío En invierno de 1927 Tras provocarse Un aborto Hazel Fue a abortar Y después fue Tres semanas A casa de su tío Para recuperarse Aislada del mundo Por eso no fueron a verla Ni un doctor Ni sus padres Ni su tía Porque si la gente De St. Lake Se enteraba de esto La vergüenza caería Sobre la familia Drew Ahora faltaba saber De quién era Ese bebé Ese bebé que Hazel Drew Decidió abortar ¿Sería cierto que Minnie Taylor En realidad Era una meretriz? ¿Sería cierto que Hazel La acompañaba varias veces? ¿Y era posible que ese bebé Fuera hijo de un cliente? A estas preguntas La policía No encontró respuestas Pero sí encontró puntos extraños En la rutina que Hazel Drew Llevó a cabo Días antes de su muerte Tras mirar con loop A los últimos días La policía Descubrió lo siguiente Que Hazel Drew Anuló su viaje A Lake George Le compró una camisa nueva De piso y corriendo Que dejó su trabajo Sin dar explicaciones Que viajó Sin decirle a nadie A dónde iba Que alguien creyó verla Con un chico De su misma edad Y que después Entre muchas cosas más Pidió que llevasen su maleta A casa de sus padres Y que además desde allí Pidió a alguien Que recogiera su baúl De casa de los Kari Y lo llevase A la casa de sus padres Así que la policía Mira en su maleta Y en su baúl En su maleta Como dije anteriormente Había ropa interior Un kimono tipo japonés Un cepillo del pelo Un cepillo de dientes Y un bolso dentro del cual Había un collar en forma de corazón Y un recorte de periódico Que no decía gran cosa Así que después de esto Decidieron mirar En su preciado baúl Y que voy a decir Que ahí sí encontraron Algo muy importante Y es que había más o menos Seis cartas De admiradores secretos Seis cartas de hombres Que decían lo muchísimo Que le querían Y firmaban siempre Con iniciales Y entre todas las cartas Había un par Que destacaban Por encima de las demás Y estas estaban firmadas Por un tal C.E.S. Eres una sonrisa alegre Y ojos brillantes Que me torturan Tu bello rostro me persigue ¿Por qué no puedo ser feliz de nuevo? Me has robado la libertad No olvides que prometiste Que me escribirías Cuando llegue Albany de nuevo Te veré en la taberna Debo verte pronto Porque si no Moriré de hambre Firmado C.E.S. La policía movió cielo y tierra Por encontrar a C.E.S. Pero nunca supieron Quién diablos era No supieron su edad Su procedencia En qué trabajaba Solo sabían que este hombre Escribió una muchacha Desde los tres lugares Que la chica visitó Completamente sola Boston Nueva York Y Providence Es ahí cuando los agentes Preguntan a la familia Si Hazel Drew Tenía algún novio Y esta les dijo Que no era posible Que no tenía pareja Que no se veía con nadie Que Hazel Era una chica normal y corriente Una chica soltera Que se hacía respetar A la policía esto Les parecía increíble Todos los chicos de Sand Lake Estaban locos por ella Tenía cartas De admiradores secretos Tenía un supuesto amante Que viajaba por todo Estados Unidos Pero aún así la familia No sabía nada de esto Y ya para más sin rí El 15 de julio Prácticamente todos los periódicos Comenzaron a publicar Todo tipo de informaciones Informaciones Muchas de las cuales No estaban contrastadas La policía se concentró En números despechosos Incluido un granjero tonto Quien era hijo de los Swolski Un vendedor ambulante de carbón El cual era un borracho Un conductor de tren Y un de esa Que supuestamente Le pidió matrimonio a Drew Estando el casado Tras revisar varios rumores La policía concluyó Que Hazel Drew Se estaba viendo Con un hombre de negocios Llamado Henry Cramrod Cuyas gafas Fueron encontradas Cerca Del estanque De Tillspont Henry Era propietario De varios inmuebles Inmuebles De los cuales Se hagan a cabo Extrañas fiestas La gente de Sand Lake Le anunció En varias ocasiones Porque en un campamento Que era su propiedad Decían escuchar Gritos de mujeres Decían que este hombre Organizaba fiestas En las cuales Hacía Con mujeres Que eran retenidas allí En contra de su voluntad La gente decía Que muchas mujeres Huían de su propiedad Semidesnudas Y gritando Que muchas mujeres Eran secuestradas Y convertidas En los esclavas Y que probablemente Hazel Drew Fue una de ellas Pero acaba de decir Que este hombre Lo negó todo Negó estar con Hazel Negó Hacer fiestas extrañas Y negó por supuesto Secuestrar a mujeres Así que por una cosa u otra La policía Lo acabó descartando Las teorías Que envuelven La muerte de Hazel Son múltiples Y muy diversas Pero entre las más llamativas Están las siguientes La primera teoría Dice que Hazel Drew Fue a casa de su tío Tras someterse A otro aborto Pero en esta ocasión Sus padres O su tía Minnie Se enteraron Y quisieron silenciarla Así que directamente La mataron Y la tiraron al estanque La segunda teoría Dice que Hazel Se quedó embarazada Y extorsionó al padre De la criatura Para conseguir dinero Pero este hombre Se hartó de todo esto Y decidió Acabar con su vida La tercera opción Involucra Al amante de Hazel A ese amante Que le mandaba cartas Se dice que este hombre Se enteró De que no era lo único Para ella Y un arranque de celos Le quitó la vida Otra opción dice Que varios chicos De Sand Lake Pudieron unirse Para acabar con su vida Chicos tales como Frank Smith Rudolf Gundramp Y el hijo mayor De la familia Swulski Después está la teoría Proporcionada por Julia Drew Madre de Hazel Julia estaba convencida De que un hombre Con poderes de hipnosis Hipnotizó a Hazel E hizo que esta chica Hiciera todo lo que quería Probablemente este hombre La dejó embarazada Y después acabó con su vida O simplemente la engañó Y en cierto momento Se cansó de ella Y acabó con su vida Sea cual sea la auténtica teoría El caso de Hazel Drew A día de hoy Aún genera muchísimas incógnitas Así que ahora Es tu turno ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y qué teoría crees que se ajusta más? A lo que pudo pasarle Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Siento muchísimo el ruido de fondo Mis pintas ahí Brillosas Repugnantes Y siento muchísimo Que en este último tramo He hablado tan deprisa Pero es que la batería Se ha petado con el calor Y no aguanta nada chicos Pero nada es nada Así que debo despedirme Lo más rápido posible Porque si no No me despido Por ello la pregunta del día Es la siguiente ¿Qué crees tú que ocultaba Hazel Drew? Y la palabra secreta Es Hazel Deja Hazel aquí abajito Y en cuanto lo vea En cuanto pueda Te daré like Y ahora sí que sí Voy despidiéndome Aquí abajo tenéis el apartado de correos En la serie donde conseguí estos libros España embrujada Y más guerras menos princesas Que apenas se ve Y todas pero todas Tengo Facebook Twitter e Instagram Y Twitch Que también tengo Twitch Y proyectifico los cambios Las novedades Y multivitadas más Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!